El Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAJ, y el Ministerio del Ambiente y Agua con apoyo del PNUD, a través de ProAmazonía, realizaron la entrega de kits de bioseguridad a la asociación Satsayaku, esto con el objetivo de minimizar los riesgos de contagio en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19. En la parte alta de Quijos y Chaco hemos entregado a siete asociaciones de red lechera, todos los bioseguridad, de la misma manera en el Chaco el 9 de noviembre, hemos entregado también cercas eléctricas, 40 centras eléctricas para los ganaderos de la parte alta. Esta iniciativa forma parte de la entrega de incentivos no monetarios de ProAmazonía. Según el presidente de la asociación Satsayaku, estos insumos se entregarán a 180 productores para paliar en algo la pandemia que vive el mundo. Bueno, en sí, todavía continuamos con la pandemia, incluso eso nos servirá también para prevenir también el contagio, también es importante materiales para también uso en la planta, como las mascarillas, también lo que es el alcohol, todo eso para desinfectar. Mascarillas, jabón líquido, alcohol, cloro, rodapiés y bombas son elementos que ya están en las bodegas de la asociación listos para entregarse a los agricultores.